...y el programa especial del quinto encuentro de danza de la laguna. Quiero que nos demos primero todos un aplauso. Hago un momento muy hermoso para todos. Gracias a todos los que entienden, a todos los que entienden, por estar aquí con nosotros. A los organizadores, a la danza de pluma dorada, un aplauso. A la danza de pluma roja, un aplauso. Y danza de pluma amarilla, un aplauso. A nuestras autoridades, pues ya no hay autoridades aquí. ¡Ándale Juan Emilio! ¿Dónde estás? Al comisario Alquilar, Raúl Hernández. A la presidenta de nuestra asociación de danza de la laguna, profesora María del Refugio Lugo Liserio. Juquita, por favor. La maestra Juquita. El profe Paco. ¿Sí? Por favor, acá en el presidium. A las autoridades. Acompáñanos aquí, por favor. ¿Por qué? Ahora nos toca tomar el sol a nosotros. A las autoridades, ya para dar inicio a este programa. Miren, mientras llegan nuestras autoridades, les voy a dar más o menos una idea de la mecánica que sigue, lo que vamos a hacer. Son muchas danzas, todos quieren bailar, yo lo sé, con justa razón. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio primero con todas las danzas de pluma. Vamos a tratar, no lo vamos a tratar, vamos a danzar, a tocar un sol. Vamos a romper hoy el récord de la monumental, ¿sí? Todas las danzas de pluma van a ejecutar un mismo sol. Y luego vamos a intentar hacerlo con las de indio. Y luego vamos a terminar esta partecita de exhibición con las aztecas. Después de eso, de uno por uno, les vamos a dar siete, ocho minutos para un sol. Todo lo demás vamos a observar el trabajo de los compañeros. Aquel que se pase de ese tiempo lo vamos a cortar. ¿Sí? Somos muchos. Para muchos diez minutos les damos a cada uno por un sol. ¿Sí? Bueno, las autoridades, por favor. Maestra Cuquita. Al comisario Alquilán. A ver, mis músicos de pluma. Vénganse para acá, músicos de pluma. Vénganse tamboras, gironines, todos. Ok, los de matachines y los de indio. Un poquito atrás, ponchero. Un poquito atrás. Tenemos espacio. Mientras vengan nuestras autoridades, nos llegamos a ti. A la sombrita, a la sombrita. No se me van a esmayar. Sí. Mientras vengan. Nadar, no se me van a necesitar. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!